Hola, bienvenido a mi canal. ¿Qué es la cefalea en racimos? Hoy te hablaré acerca de ello. Así que comencemos. La cefalea en racimos es una de las cefaleas más terriblemente que existe. Desde el punto de vista clínico, los pacientes que la padecen describen un dolor muy fuerte, lancinante, referido a la región periocular, y que es acompañado de una serie de síntomas y signos, fundamentalmente de disfunción autonómica, como lagrimeo, edema palpebral o rinorrea, por citar solo algunos, que facilitan su diagnóstico. Sin embargo, a pesar de su característico perfil clínico, continúa siendo pobremente reconocida y poco controlada. Más aún, a pesar de los avances existentes en el tratamiento de este tipo de cefalea, muchos de los pacientes, a pesar del sufrimiento que les provoca esta crisis, reciben tratamientos inespecíficos y poco eficaces. El objetivo de la presente revisión consiste en aprender a identificar los correctos criterios diagnósticos de la cefalea en racimos y los diagnósticos diferenciales respectivos, comprender la fisiopatología de este tipo de cefalea, su tratamiento y pronóstico mediante la revisión de la literatura. Para ello se realizará una apuesta al día de esta entidad, revisando desde los mecanismos fisiopatológicos implicados, hasta las nuevas técnicas de neuroimagen funcional, utilizadas para su estudio, o los más recientes avances en el tratamiento, incluyendo la estimulación cerebral profunda, sobre el hipotálamo, en aquellos casos desesperados de cefalea en racimos, refractaria, todo tipo de tratamiento médico. Gracias por llegar al final de nuestro video. Puedes hacernos un favor de suscribirte y activar la campanita al menos, no te va a costar nada. Pero para nosotros significa mucho, ya que trabajamos duro para subir nuestros videos. Gracias y hasta pronto.